En el mes de julio que lo acabamos de terminar, sacamos 7 millones 360 mil pesos, o sea 400 mil pesos más que el promedio anual ya de estos meses, porque cuando más se cobra preal, como tú lo sabes es de enero, febrero y marzo, y con esto ya traemos 22 millones de pesos más cobrados al 31 de julio.